El Tambor Amarillo, la creatividad musical de España entre la tradición y la modernidad en un viaje comunidad a comunidad. El Tambor Amarillo, la música más actual y la de siempre en Radio Exterior de España y Radio 5. Pues viajar en el tiempo a través de la música, ese ha sido el destino del grupo gallego Doha, que nació a finales de los años 70 del siglo pasado y que ahora, a punto de llegar a la segunda década del 2000, sigue vivo y creando. Hoy nos visitan dos de sus componentes, Susana de Lorenzo y Joan Piñón. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muchas gracias. Joan y Bernardo Martínez y otro de los integrantes de Doha, fuisteis los artífices del grupo. ¿Qué inquietudes os movían en aquella época, en los años 70? Bueno, pues en los años 70 estábamos allí, pues, básicamente experimentando con todos los cacharritos que nos teníamos delante. O sea, sintetizadores, guitarras españolas, eléctricas, bueno, en fin, era una época de mucha experimentación, ¿no? Hasta que en un momento, pues, nos apetece empezar a trabajar sobre la música de Galicia y, digamos, toda esa mochila que tenemos, que viene un poco del rock y del rock progresivo. Y, pues, empezamos a, digamos, a acoplarla a este estilo. Es donde nace Doha como concepto y en el primer disco, Osonda Estrela Oscura, del año 79, o sea, del año 78, hasta el 2018, hace 40, creo, ¿no? Y el año que viene hacemos también el cuarenta del primer disco, o sea, del primer disco, que es mucho tiempo. Mucho tiempo. Aquellos finales 70 fueron una época de mucha agitación cultural, como dices, en Galicia, sobre todo, surgieron muchos grupos de música tradicional, pero también se absorbían las músicas que llegaban de fuera. ¿Cuáles eran vuestras principales influencias? Cuando empezamos a trabajar con Doha, nuestras influencias eran, como te comentaba, básicamente de la música electrónica y de la música del rock progresivo. Nosotros veníamos, bueno, yo había estado en NHU, grupo de rock progresivo, y Bernardo también en grupos de música experimental y grupos de música improvisada. Entonces, creo que era una especie como de necesidad que teníamos de hacer algo, de ser útiles, digamos, para este país y de este país para el resto del mundo, digamos, ¿no? Entonces, no hay como ser de tu aldea para ser lo más universal posible, ¿no? Lo más global, sí. Música moderna, folk, jazz, pero también música antigua. ¿Cómo conseguisteis unir todo esto? Bueno, pues, nos gustaba realmente, era lo que escuchábamos. Escuchábamos a los barrocos Bach, Boquerini, escuchábamos a Franzapa, escuchábamos a King Crimson, escuchábamos a los Chifteins, escuchábamos a Planchi, todo eso, si lo metes en una coctelera y lo agitas, un día, otro día, otro día, pues sale algo como, pues bueno, como el primer disco, que aunque no es nuestro trabajo más, digamos, experimental, que es bastante tradicional, pues sí, fue un comienzo, digamos, de una carrera, pues, muy larga y muy variada, ¿no?, en estilo y en forma, ¿no? Sí, porque, pues, por DOA pasaron muchísimos músicos a lo largo de todos estos años, ¿verdad, Joan? Sí, bueno, es que DOA también tiene esa característica que no es un grupo endogámico, ¿no?, que está siempre cerrado a cuatro personas y que, digamos, entre ellos se reparten siempre el mismo repertorio y lo repiten hasta la saciedad y se autoplaje, ¿no? Nuestro grupo, cuando a alguien no le interesa el proyecto, dice que se va y entra otro y no hay ningún problema y así ha sido siempre, o sea, en nuestro grupo han pasado, bueno, muchísimos músicos, no te sabía decir, pero bueno, si miras en la Wikipedia, DOA, Galicia, hay que poner la palabra Galicia, siempre detrás, porque si pones DOA solamente, a lo mejor te entran 320.000 entradas, ¿eh?, porque cuando pusimos el nombre no existía internet, ¿te das cuenta? Entonces, pues, bueno, han pasado muchísimos músicos, claro, entonces, de hecho, bueno, yo mismo he estado 15 años fuera del grupo, es decir, que el proyecto inicial o que lo hicimos nosotros, Bernardo, Enrique y yo, Bernardo estuvo mucho tiempo fuera, yo también, Enrique también, estuve en Vigo, estuve en Coruña, pero aquí estamos, aquí estamos, y esto permanece. Pero el grupo, el alma del grupo se mantenía ahí durante, a lo largo de los años, ¿no? Claro, sí, lo creo que lo importante del grupo es mantener la idea, esta de permeabilidad, y de que la música es de quien la trabaja, de quien tiene la idea, y quien quiere desarrollarla, y con quien quiere desarrollarla, entonces, esto se ha mantenido siempre así. Decíamos que la música tradicional y la música medieval, con letras, pues, de Alfonso X el Sabio o Martín Codas, fueron los mimbres de vuestro primer disco, del que hablabas, Osonda, Estrela Oscura, que salió en 1979, y que fue un éxito rotundo, lo que ahora llamamos un verdadero bombazo de la época, ¿no? Si queréis, escuchamos un fragmento. ¿Cómo pesó aquel éxito sobre el grupo? Bueno, es decir éxito, es un poco relativo, porque éxito, en aquel momento, era que, digamos, que tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de hacer gira por Estados Unidos y por Canadá, en el 80 y 81, cuando sale el disco, y es porque creo que es un disco innovador dentro de lo que es una renovación de la música popular de Galicia, que era nuestra intención. Entonces, eso tiene un eco, pues, importante, bueno, entre comillas, importante, pero, bueno, nos sirve como para darnos a conocer en Europa y en Estados Unidos, y realmente se venden muchos discos de este primer disco, que es un vinilo, después remasterizado, Son de Estrela Oscura, y, bueno, el éxito, la verdad es que, no sé, es algo difícil de saborear, ¿no? Es que es complicado, y cuando se saborea, es maravilloso, pero se da cuenta gotas, ¿no? Después grabasteis más discos, Polaridade, en 1984, Perfiles, en 1986, y Arboretum, en 2002, siempre con la voluntad de hacer una música propia, ¿difícil de definir en un solo concepto, o sí que tenía, estaba enmarcada en algo determinado? Bueno, nosotros, como denominador común, digamos, de todos los discos, creo que está la música medieval, galego-portuguesa, y también de los países atlánticos, ¿no? También nosotros hemos hecho versiones en todos los discos de canciones populares suecas, francesas, alemanas, bueno, y quizá alguna más que no recuerdo en este momento, ¿no? Pero, bueno, sí hemos tocado el folclore de diversos países de Europa. El denominador común, básicamente, lo que me preguntabas, es la música antigua, galego-portuguesa, que es, digamos, tenemos el gran patrimonio de tener las cantigas de Santa María y las cantigas de Martín Codas. Nosotros hemos empezado, ya desde el principio del primer disco, grabamos dos temas de Martín Codas y Alfonso y el Sabio. Entonces, entre ellas y el Códice Calistino, que también hemos grabado dos cantigas, pues tenemos casi mil canciones de patrimonio del siglo XIII, que eso es algo, creo que, muy importante y, digamos, que creo que es de lo más antiguo que se conserva en Occidente, ¿no? En Europa y Estados Unidos tenemos que conservarlo Occidente también. Y tenemos que conservarlo y mantenerlo ahí. Susana, tú te incorporas a Doha en 2009. ¿De dónde llegabas y qué supuso para ti incorporarte a este grupo y con esta trayectoria tan extensa? A ver, yo venía de la música, un poco de música, no folk, música tocando la guitarra, venía del grupo rock, de los primeros que hubo aquí en Coruña realmente. Después también conocí el canto lírico y entonces hice bastantes cosas a nivel lírico, es otro tipo de voz, es una voz impostada, etc., un trabajo diferente. Me faltaba el folk. Entonces, cuando me propusieron la idea, yo al principio, claro, tenía cierto resquemor, porque nunca había sido a figa el folk, pero al escuchar toda la música sobre la que yo iba a cantar, realmente me gustó mucho. Y el proyecto, yo conocía a Doha, no personalmente, pero sí por referencias, al estar en Coruña siempre sabía que, vamos, era un grupo que tenía así en la mente. Y nunca me imaginé para nada que iba a cantar con ellos, pero siempre hubo, desde el primer momento hubo una empatía total y así llevamos toda esta década prácticamente. Vamos a escuchar algo de lo que hacéis en estos momentos, pero antes, Susana, cuéntanos quiénes estáis ahora en Doha y cómo describirías lo que hacéis. A ver, estamos evidentemente Schwann, Bernardo, en la percursión, después tenemos la suerte de que esté con nosotros también Gertraud, una violinista de la sinfónica, y últimamente colabora con nosotros, lo cual es un placer, en los teclados, Frank Castro. Entonces, realmente, cuando estamos en el escenario, estamos francamente bien. Muy bien, cuéntanos un poco de la canción que vais a hacer ahora, que se llama Santa María de tu día. Ah, esta canción es, la música es de una cantiga de Alfonso X el Sabio, y la letra, escogimos una de Don Dinís, de una cantiga de Don Dinís de Portugal, que es muy extensa, pero nosotros redujimos, simplemente cogimos así una parte central que habla del arrepentimiento, es decir, la pena que uno siente, el arrepentimiento que siente de no haber perdonado. Pues vamos a ello. Y siempre me mal hacharé, Casi yo, Pero hacia él nunca él partirá de aquí. Que ella en tu ases no quít y fíj mal, fíj mal, porque no fíj no. Fíj mal, fíj mal, porque no fíj no. Fíj mal, fíj mal, porque no fíj mal, porque no fíj mal, porque no fíj mal. Gertrude es violinista de la Orquesta Sinfónica de Galicia, profesionales en distintas disciplinas, pero músicos en esencia. ¿Creéis que esto influye en vuestra manera de hacer lo que hacéis ahora? Bueno, en mi caso, yo creo que nací así y no puedo ser de otra manera. Yo nací con la música y después de muchas vueltas que da la vida y de hacer tu bachillerato, tu carrera, decidí a los treinta y tantos años empezar con la fotografía profesional. Entonces, digamos que es también lo que mantiene, que yo puedo hacer música libremente. Es muy importante, porque si yo tuviese que dedicarme a la música profesionalmente totalmente, tendría que hacer lo que la gente pide, lo que la gente le gusta. Entonces, ahí entramos en territorios complejos, digamos, y que sociológicamente habría que analizar ya más profundamente de lo que como son las compañías discográficas, qué es lo que quieren, qué es lo que se vende, qué es lo que hay que cantar para tener éxito. Entonces, nosotros nunca hemos entrado por ahí, ¿no? Siempre hemos hecho lo que nos gusta y se nos ha permitido esto. Hemos tenido el lujo de poder hacerlo gracias a que tuvimos otras profesiones que, digamos, nos financiaban estos proyectos de una manera tan libre, ¿no? Entonces, bueno, yo vivo a la fotografía desde hace muchísimos años, pero la música empecé con ella desde niño, a los diez años ya. Y con la fotografía empecé a los treinta y tantos. ¿Y tú, Susana? Igualmente, es decir, yo la música la recuerdo desde siempre y al escoger mi profesión, que también me gusta, me permite decir que yo no cantaré aquello que quiero, que darán algunos proyectos que me hace ilusión cantar y, bueno, espero cantarlos, pero lo que no quiero no lo canto. ¿Solo cantas lo que te gusta? Solo canto de lo que me ofrecen o lo que puedo tener oportunidad, aquello que quiero, gracias a que vivo de otra cosa. Para mí es un lujo y tengo además la suerte de tener un tiempo libre importante. Entonces, creo que soy muy afortunada. Desde luego que sí. Vuestro último trabajo grabado, Afronta dos Cervos, en data de 2011, y nos traslada una vez más hacia la música medieval. ¿En ese registro es en el que os encontráis más a gusto? Joan. Digamos que el Afronta dos Cervos fue un disco que se pensó de una manera muy, no sé cómo decirte, muy cerrada a la lírica medieval galego-portuguesa. Entonces, nos ceñimos muchísimo a las cantigas de amigo y a las cantigas de amor y de escarnio y maldicer y composiciones. Hay creo que tres temas originales. Y a Códice Calistino, un tema de Códice Calistino. Todo esto, aunque es de una manera muy orgánica, la temática, la interpretación y la forma es muy libre. Y es tan atmosférica y psicodélica como fue en nuestros comienzos. Bueno, y de hecho creo que es una de las maneras, digamos, de conseguir el espíritu inicial que tiene el grupo. Este disco, de hecho, sorprendentemente también tuvo muchísima proyección en el mundo. O sea, nosotros conseguimos, por ejemplo, el top 5 en Estados Unidos en el Global Villas, que son 98 emisoras de World Music, que votan todas las cadenas. Y, oh sorpresa, cuando nos vemos en el top 5, porque yo no me lo podía creer. Entonces, sabes, en Europa, en el World Charts Music, pues quedamos en el top 20. En Estados Unidos, The Best Albums. Bueno, así, te podría contar, no me quiero enrollar mucho, pero tenemos como entre 12 y 15 premios y menciones importantes. O sea, que muy satisfechos con ese trabajo, ¿no? Mejor disco de Galicia también, los premios de opinión. ¿Os llevó a hacer giras por ahí, Susana? Hemos tocado, sí. Tendríamos que tocar más, ahora queríamos tocar realmente por toda Europa. Estaría bien llevar este disco porque aquí ya lo hemos interpretado. Pero yo creo que en el resto de Europa también podría ser muy bien recibido, en directo, claro. Sí, bueno, y Estados Unidos tampoco estaría más. Ya hemos ido y, bueno, de hecho, gustó muchísimo cuando fuimos. Y desde que cogimos el top 5 del Global Villas, nos llaman continuamente de Estados Unidos para ofrecernos cosas, pero no exactamente lo que nos gustaría, ¿sabes? Entonces, bueno, pues estaría muy bien. ¿Os gusta tocar en directo? Pues vamos a ello. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar de Bousa Fremosa, pero mejor que presentala tú porque eres compositor. Ah, bueno, sí, de Bousa Fremosa, bueno, es una cantiga de amigo. Y, bueno, fue producto de una noche muy loca, o sea, que empezó sobre la una de la mañana y sobre las cinco a las seis estaba la canción hecha, ¿no? Entonces, me sucedieron muchísimas cosas durante, antes y después de la canción, pero el resultado, bueno, fue que la fui cantando así de alguna manera, pues yo que no sé cantar. Pasé niño, pasé niño. Sí, y al escucharlo al día siguiente me sorprendía muchísimo de lo mal que cantaba, pero bueno, ahí es como empieza la Bousa Fremosa. Bueno, entonces, es una cantiga de amigo que narra un poco cómo sería la Galicia del siglo XIII con sus bosques, grandes bosques, no había ningún tipo de intervención, digamos, como hay ahora, que está estropeando muchísimo el patrimonio natural, ¿no? Entonces, narra uno situaciones idílicas que quizás Susana podría contar mejor un poco la simbología, bueno, habla de las doncellas con sus cabellos dorados, lavando... El agua siempre es una referencia de encuentro amoroso. Es muy sensual esta pieza. Pues vamos a escucharla. Le Bousa Fremosa, Le Bousa Belida Bailaba el cabelo en la fontana fría Le da dos amores, dos amores le da Le Bousa Fremosa, Le Bousa Lochana Bailaba el cabelo en la fría fontana Le da dos amores, dos amores le da Le da dos amores le da da dos amores le da Le da dos amores le da dos amores le da Bailaba el cabelo en la fontana fría, Pasa ese o amigo que lleven quería, le da dos amores, dos amores le da Bailaba el cabelos en la fría fontana, pasa ese o amigo que a muy te amaba Le da dos amores, dos amores le da Le da dos amores, dos amores le da Le da dos amores, dos amores le da Estamos llegando casi al final del programa. Contadnos algo o algunos de vuestros proyectos de futuro, Susana. A ver, ahora estamos preparando con cierta lentitud pero sin pausa un nuevo proyecto que nada tiene que ver con la lírica medieval. Las letras son de Mercedes Rodríguez Bolaño. Es una poeta magnífica que tenemos. Letras enigmáticas y encriptadas pero súper sugerentes. Y la música va a ser nuestra, las melodías, etc. es nuestra y va en una línea un poquito más radical, provocadora. No sé, estamos ahí explorando con muchas ganas de explorar. Es lo que tenemos ahora así más proyectado. Muy bien, pues nos vamos a despedir con otro tema. Susana, Joan, ¿cuál elegís para terminar? Hemos elegido o meu amigo el artesan que está basado en una pieza britana, de Britania e intentamos, en vez de traducirla, lo que hicimos fue adaptar esa letra y crear una nueva cantiga de amigo. O sea, una cantiga de amigo que sería actual. Doa hoy en versión reducida con dos de sus cuatro componentes, Joan Piñón y Susana de Lorenzo. Han sido nuestros invitados en el tambor amarillo. Ha sido un verdadero placer tenerlos aquí con nosotros. Felicidades por vuestro trabajo e moita sorte, meus amigos. Gracias. Moitas gracias a ti. 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 Moitas gracias a ti.